Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Eh nos encontramos en el foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua de Estocolmo que en esta edición tiene como tema haciendo lo visible o invisible el valor del agua. Este showcase lleva como nombre un suministro de agua más resiliente para el Valle de México y es convocado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Nacional del Agua de México. Está conformado por tres presentaciones, un panel de discusión y una ronda de preguntas y respuestas. Concluiremos con unas palabras de cierre. Esta sesión contará con servicio de traducción simultánea en inglés y en español a través de la aplicación Interactive. Las instrucciones para conectarse incluido el código del evento se encuentran en la pantalla y estarán disponibles en el chat. Agradeceremos también que mantengan sus micrófonos apagados. Para iniciar, le doy la palabra a nuestro compañero Alexander Serrano, Gerente Senior de Recursos y Ricos del Banco Mundial. Quien dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Gris, y gracias a todos. Nos complace colaborar junto con Conagua y con el BID en la organización de esta sesión. Este es un espacio en el que quisimos poner el tema sobre resiliencia de manera general y a través de un ejemplo particular del Valle de México, tratar de ver cómo podemos empezar a cambiar un poco la manera en la que planificamos y abordamos proyectos de sistemas complejos de agua potable, en este caso, pero en general de gestión de recursos hídricos. Para nosotros como Banco Mundial, esta es una práctica que estamos tratando de impulsar en el desarrollo de nuestros proyectos, sobre todo en situaciones de escasez, cuando nuestros clientes se enfrentan a situaciones de sequía, de competencia por usos por el agua, de situaciones que cada vez están volviendo más comunes, sobre todo en la región latinoamérica, en donde trabajamos de la mano con diferentes gobiernos. Y en este caso nos quisimos concentrar en Valle de México, en donde estamos colaborando con Conagua, en abordar el tema de resiliencia en Valle de México, a través de un enfoque primero técnico, en donde hacemos una modelación que van a presentar y a través de un enfoque de colaboración con el gobierno, que tiene ya una plataforma mucho más amplia para abordar el tema de resiliencia en Valle de México. Antes que nada, pues mil gracias a todos, mil gracias a Conagua por la confianza en el Banco Mundial por ayudarlos en este tema, mil gracias por la colaboración en este espacio. Gracias, Alexander. Ahora el ingeniero Víctor Burguet, director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua, nos presentará las principales vulnerabilidades y estrategias para la gestión de este recurso en el Valle de México. Adelante, Víctor. Agradecemos al Banco Mundial y al BID la confianza para trabajar con nosotros e invitarnos a a esta sesión. Vamos a a dar inicio a esta plática hablando sobre las vulnerabilidades del Valle de México y algunos de sus incidentes. La siguiente, por favor. Eh para conocimiento de todos eh en el Valle de México tenemos una extensión de diez mil kilómetros cuadrados eh concentra una población de alrededor de veintidós millones de habitantes y de acuerdo con Inegi tenemos una cobertura de de los servicios de agua potable y alcantarillado mayor al noventa y ocho por ciento y el suministro actual se da eh a través de fuentes subterráneas y fuentes superficiales y en total damos una oferta de sesenta y cuatro punto cinco metros cúbicos por segundo para todo el Valle de México. La siguiente por favor. Aquí mostramos la demanda y su evolución que tenemos estimada eh creemos que ya pronto tendremos una demanda del orden de setenta y seis punto cuatro metros cúbicos por segundo con lo cual eh comparado con la oferta tendremos un déficit importante del orden de doce metros cúbicos por segundo. Sin embargo, como otros muchos países en el mundo, tenemos unos niveles de pérdida altos treinta y siete por ciento y e infortunadamente tenemos una sobreexplotación importante de nuestros acuíferos del orden de veintiún metros cúbicos por segundo estimamos. Si mejorábamos nuestra eficiencia seguramente sería suficiente para cubrir este déficit e incluso podríamos detener pozos para abatir esta sobreexplotación. La siguiente por favor. Entre las vulnerabilidades que tenemos en la cuenca, además de la altitud en la que se encuentra el valle que es más de dos mil metros sobre el nivel del mar, tenemos pues las afectaciones que todo el mundo está experimentando actualmente como el cambio climático o variabilidad climática como queramos verlo. Los fenómenos hidrometeorológicos que que afectan a nuestro país. Nuestro país es árido y constantemente tenemos sequías, pero también tenemos la afectación por fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, ciclones, que provocan inundaciones en gran parte de nuestro país. Como habíamos mencionado, tenemos también el problema de exportación del acuífero y las consecuentes efectos en subsidencia debido a que tenemos un suelo arcilloso y provoca importantes afectaciones sobre toda la infraestructura de el Valle de México. Y por último, el crecimiento poblacional que no se ha detenido y continúa teniendo importantes incrementos. La siguiente por favor. En cuanto al cambio climático, pues tenemos estimada que va a haber menor precipitación en el futuro, lo que es minerales, currimiento medio anual. También tenemos como relevante que la zona metropolitana del Valle de México está clasificada en un muy alto nivel de vulnerabilidad debido pues a todas estas situaciones que hemos mencionado y a que aquí se concentra gran parte del PIB nacional. por lo que creemos que el aumentar el grado de resiliencia será fundamental para garantizar la seguridad hídrica de los habitantes del Valle. Lo siguiente por favor. Una muestra de lo que está ocurriendo en en estos en estos meses tenemos aquí algunas gráficas que mostramos acerca de la precipitación acumulada en este año en el en la México que tenemos un déficit importante del orden del treinta y tres por ciento en la precipitación media que que se presenta en la ciudad. Para el Valle de México la situación es aún peor contando toda la cuenca tenemos un déficit de cuarenta y nueve por ciento de la lluvia promedio que se presenta en nuestra cuenca y también tenemos por desgracia una reducción en las precipitaciones en la cuenca del sistema Cuxamala que como sabemos tenemos un trasvase de esta cuenca hacia el Valle de México allá estamos en veintidós por ciento por por abajo de la media precipitación. La siguiente por favor en este caso vamos a hablar acerca de la sobrextaposión del acuífero, la subsidencia que provoca, ahí están algunas de las consecuencias que se presentan y solo resaltaré que tenemos ya analizado el costo que significa para el país estos esta subsidencia del orden de cincuenta y siete mil millones de pesos y el costo de sobre explotación lo estimamos en ochenta y nueve pesos por cada metro cúbico que sobre explotamos para para el país. La siguiente por favor. Por supuesto tenemos un monitor de sequía que compartimos con toda Norteamérica y que estamos cada quince días dando información a la población acerca de la situación en particular del Valle de México y de la cuenca del Cuxamala y mostramos los efectos que hemos tenido a lo largo ya de este de este siglo y los problemas importantes que tuvimos en toda la cuenca del Cuxamala en el dos mil veintiuno y también en el Valle de México. Lo siguiente por favor. Hablábamos sobre el crecimiento poblacional sigue estando presente en el Valle de México. Esto amenaza amenaza la seguridad de la seguridad del valle por la creciente infraestructura urbana, la falta de conservación de los ecosistemas, contaminación de nuestras presas en el Valle de México porque llegan a ella descargas de aguas residuales, tenemos asentamientos irregulares, también hemos, tenemos afectaciones de afecto a la de la forestación de nuestros bosques, tanto en el Valle de México como en la zona del Cuxamala y eso crea una presión económica y social importante sobre los recursos naturales, sobre la operación y mantenimiento de nuestros sistemas de agua potable, drenaje y financiamiento. La siguiente por favor. A todo este panorama, pues, ¿Qué estamos haciendo? Desde principios de siglo se está trabajando acerca del tema y resaltaremos solamente de esta gráfica que ustedes pueden observar, que en el dos mil doce, sin que incorporó a nuestra constitución el derecho humano al agua, que aún no legislamos su su reglamento, por cierto, tenemos programas nacionales hídricos, y también como relevante tenemos que la visión futura del manejo del agua es muy relevante y lo que más resaltaría es que tenemos una muy estrecha coordinación tanto con el gobierno de la Ciudad de México como con el gobierno del Estado de México, a través de la CONAGUA tenemos una interacción muy importante que nos ha permitido enfrentar estos problemas y tener un plan hídrico para el valle que muy pronto se presentará a los medios y a la sociedad. La siguiente por favor. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de cambiar la visión que tenemos del agua en el valle de México. Durante siglos llegamos y nos asentamos en este valle que era compuesto de lagos, los invadimos y cuando se presentaron inundaciones lo que hicimos fue crear salidas artificiales del valle de México para sacar cuanto antes tanto el agua residual como el agua de lluvia. Ahora la óptica va a ser diferente, vamos por ejemplo como este proyecto de la laguna de Jico, vamos a hacer un proyecto integral en donde a través de completar la red de colectores vamos a llevar el agua hacia plantas de tratamiento, tratamiento secundario, un pulimiento a través de humedales para descargar en este cuerpo de agua que vamos a recuperar, el agua Jico, y vamos a hacer reuso, reuso tanto para crear una nueva fuente de agua potable, setecientos cincuenta litros por segundo, como para riego cuatrocientos litros. Trataremos del orden de mil doscientos litros por segundo de agua residual y les daremos reuso en esta zona, dando agua potable tanto a la alcaldía de Tláhuac como al municipio de Chalco, ambos en componentes de nuestro valle, uno en el Estado de México y la otra en la Ciudad de México. También estamos en la siguiente por favor, incrementando nuestros programas de captación de agua de lluvia, estamos también trabajando en el proceso de orientar lo que iba a ser todo el el aeropuerto de Texcoco, estamos creando más cuerpos de agua, más cuerpos de regulación, para ya no enviar inmediatamente el agua de lluvia hacia el valle de Mezquital, en nuestra salida artificial que tenemos hacia el estado de Hidalgo, incrementaremos nuestros volúmenes de regulación que tenemos actualmente del 32 millones de metros cúbicos prácticamente y lo llevaremos a tener del orden de 43.5 millones de metros cúbicos. En muchos de ellos, además de Jico, estamos considerando el reuso indirecto del agua para riego, pero también para una nueva fuente de agua potable. En la parte interior derecha de esta lámina también estamos presentando que tenemos junto con las autoridades de ambos estados, el gobierno federal, un protocolo para la atención de las lluvias extraordinarias que se puedan presentar en el valle y tenemos en este año ya la activación de ocho veces el protocolo y con la incorporación de nuevos cuerpos de regulación, estamos mitigando los picos de avenidas que estamos enviando hacia el valle de de Tula, en el estado de Hidalgo. Otras acciones que tenemos en proceso, en la siguiente, por favor. Son, como mencionaba, los programas de captación de agua de lluvia, sobre todo en el poniente del valle, en donde tenemos asentamientos irregulares, ahí estamos impulsando con ecotecnias, la captación de agua de lluvia y también el tratamiento del agua residual en estos núcleos marginales para eliminar las descargas directas hacia nuestros cuerpos de agua. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos importantes cuerpos de agua, como la presa Madín, en donde están llegando aguas residuales sin tratar, en época de lluvia mezclada con con el agua pluvial, ahí estamos desarrollando un sistema de colectores para que ya no llegue agua residual a nuestro cuerpo de agua, la presa Madín, en donde actualmente producimos quinientos litros y estamos construyendo, y terminaremos hacia principios del año entrante, una nueva potabilizadora para producir mil litros por segundo en esta zona. Por otra parte, estamos trabajando en la reposición de pozos, relocalización de pozos, que por falta de mantenimiento y por abatimiento del acuífero, dejaron de producir, también vamos a a recuperar agua en estos, a través de estos pozos, para producir del orden de mil cincuenta litros por segundo adicionales para el Valle de México. También estamos en en la posibilidad de producir más agua en las ciudades del lago de Texcoco, en el oriente del valle, que es la zona que tiene más problemas de suministro de agua potable de nuestro valle. La siguiente, por favor. Otras secciones que estamos realizando, muy importantes, es el colaborar incluso con el estado de Michoacán, que está afuera de nuestro, de nuestra cuenca, sin embargo, traemos agua importada del sistema de Zamala, de esa zona. Ahí estamos trabajando en la tecnificación de del riego que tenemos en la zona, que aprovechan nuestras conducciones para desarrollar su forma de vida a través de de cultivos como guayaba. Ahí estamos ya en acuerdo con los agricultores de la zona para tecnificar y que dejen de estar explotando ilegalmente el agua, que en ocasiones llegan a extraer del orden de cinco metros cúbicos por segundo. A través de esta tecnificación, los caudales que tomen ellos se van a reducir en forma importante, con lo cual estimamos que vamos a recuperar del orden de dos mil litros por segundo, que podrán llegar a nuestras presas y después de ser tratada de nuestra potabilizada de ver perros, llevarlas al Valle de México. Por último, algunas otras acciones que estamos llevando a cabo en el en el Valle de México, en la siguiente, por favor, además de la del incremento de capacidad de regulación para atender avenidas y después hacer reuso indirecto, estamos trabajando en este reuso de aguas, con la industria también, no solo estamos trabajando en nuestros cuerpos, también con la industria estamos desarrollando acciones, estamos haciendo estos intercambios de agua, que creemos serán muy importantes, tecnificaremos también el riego en el Valle de Mezquital, que aprovecha nuestras aguas evacuadas del valle, y también en la zona sur del Valle de México, que tenemos zonas agrícolas, vamos a incrementar el reuso de agua e intercambio de ella, agua de primer uso, que liberaremos para agua potable. Estamos desarrollando también acciones para el saneamiento de nuestras presas y vasos reguladores, estamos instrumentando el acuífero y haciendo ya algunas acciones sobre recarga artificial del acuífero, que si bien es muy costoso, también es muy necesario para reducir la subexplotación. Un tema muy relevante que no puedo dejar de mencionar es la baja eficiencia de nuestros reunidos operadores, estamos trabajando intensamente con ellos, porque tenemos que mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas, que si bien no es agua que se pierda y recarga el acuífero, sí necesitamos incrementar esta eficiencia. Por último, tenemos los trabajos de concientización de la población para que reduzca la demanda de agua, estamos actualmente consumiendo del orden del 300 litros habitante día y nuestro plan es reducirlo a 200 litros habitante día. Y es cuanto quisiera mencionar en este momento y quedo por supuesto las órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias ingeniero Burguet. Claramente los retos son son increíbles y esperamos que todos los esfuerzos coadyuven a atender esta problemática. Bien, a continuación la investigadora en el grupo de hidrosistema de la Universidad de Massachusetts, Sara Freeman, nos hará una presentación sobre la implementación del marco del árbol de decisiones en el Valle de México. Gracias Sara. Gracias a ti y gracias a todos los organizadores y al ingeniero Burguet también para la presentación. Lo que yo voy a compartir hoy es un poco la historia de la implementación del marco del árbol de decisiones en el Valle de México, que sobre todo es un formato de cómo podemos incorporar el reto de cambio climático dentro del proceso de planificación para el futuro del recurso en el valle. Y antes de empezar, tengo que también reconocer las personas que hemos trabajado dentro de ese proceso los últimos seis años con el Banco Mundial Agua Capital, con agua SACMEX y la Universidad de Cincinnati, que sin ellos no ha sido posible todo este trabajo. Entonces, gracias. Bueno, en términos de cómo planificamos en el sector de agua, tradicionalmente sigue un proceso que es de costo-beneficio, pero el beneficio realmente es solamente de rendimiento máximo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Que los ingenieros y muchas veces los economistas determinan las soluciones que dan el mejor suministro al menor costo. Próxima. Pero, ¿qué pasa si hay shocks del futuro? ¿Qué pasa con cambio climático? ¿Qué pasa con la distribución de los beneficios? Si son equitativas o no. Y otras externalidades como medio ambiente. Entonces, resulta que la planificación tradicional nos da soluciones que realmente pueden ser frágiles si no toman en cuenta estos otros aspectos del futuro. Próximo. Entonces, nosotros lo que hacemos es usamos un grupo de metodologías que se llama la toma de decisiones bajo de incertidumbre. Entonces, en el modelo tradicional lo que hacemos es prognosticar qué va a ser el futuro y después actuamos. Próximo. Pero eso solamente funciona cuando las condiciones son estables o son fáciles para prever o si hay consenso entre los tomadores de decisiones y los actores. Próximo. Pero sin embargo, cuando hay conflictos de decisiones o si las decisiones óptimas para un escenario del futuro no van a funcionar para otro escenario que tal vez no hemos utilizado en el análisis, también podemos tener algunas soluciones que realmente en el futuro no nos sirve. Y cuando estamos planificando para cosas como infraestructura y soluciones que realmente necesitamos que van a durar a largo plazo, necesitamos intentar de hacer otro proceso próximo. Entonces, los métodos de la toma de decisiones bajo incertidumbre hacen un poco el proceso al revés y preguntamos cuáles son las limitaciones de nuestros planes y inversiones y cómo podríamos superarlas. Próximo. Entonces, empezamos con la pregunta qué opciones tenemos. Una vez que tenemos este listado de las opciones de portafolios de inversión, entonces ahí vamos investigando cuáles son las vulnerabilidades de los planes y cómo podemos reducir esas vulnerabilidades. Próximo. Entonces, en el contexto del Valle de México, cómo estamos confrontando los grandes retos que vemos ahora para planificar para el largo plazo. Bueno, primero, para un poco de contexto, les comento para los que no saben que en los últimos, bueno, de las noticias en los últimos dos semanas, habían muchas cosas saliendo del tema de la sequía que ahora está empezando a impactar también la Ciudad de México y como estaba mencionando el ingeniero Borgett, también sobre la sequía en el Guatemala, que la situación actual del sistema ya está en un poco de crisis. Próximo. Y esto es otra noticia sobre el tema de los embalses en el sistema Guatemala. Próximo. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos del proceso es qué se puede hacer para mejorar la resiliencia, el suministro del agua ante riesgos actuales y del futuro. O sea, cómo podemos solucionar los retos grandes que tenemos hoy en día, pero sin tener que tener un tipo de trade off con el futuro. Próximo. Lo que nosotros hacemos como un grupo de científicos en la Universidad de Massachusetts y Cincinnati es un tipo de proceso. El método se llama optimización estocástica robusta de un sistema de sistemas bajo incertidumbre, que son muchas palabras súper técnicas que tienen una traducción muy simple. Próximo. que realmente lo que se trata de hacer es buscar sistemáticamente de portafolios de inversión con el mejor desempeño para todo el sistema, tanto las fuentes como el sistema de distribución en una amplia gama de escenarios. Próximo. Y este proceso ha sido muy participativo. Hemos tenido la involucración de muchos actores que nos han dado muchos insumos súper importantes para el proceso, sobre todo información sobre la formulación y validación y datos para modelos de simulación que utilizamos para darnos un poco más detalles sobre los objetivos de gestión, los factores de riesgo y también sobre información sobre las acciones y soluciones posibles. Próximo. Entonces, voy a comentar un poquito más en la metodología y después vamos a los resultados. En términos de la búsqueda sistemática, ¿qué significa? Próximo. Para nosotros utilizamos un tipo de optimización multiobjetivo para que podemos incorporar muchos objetivos, no solamente de la Ciudad de México, pero también de las otras fuentes. Entonces, tenemos objetivos del sistema Lerma y el sistema Kutamala dentro del modelo también. Después, hacemos un tipo de optimización basado en simulación con un algoritmo evolutivo. Próximo. Después, en términos de los portafolios de inversión, eso realmente ha sido un parte del análisis muy interactivo porque los portafolios vienen de los actores en el sistema y los que nosotros ahorita tenemos incorporado en la simulación son de reoperación de micromedición y reparación de fugas, de nuevos tanques, de almacenamiento, de reutilización de aguas residuales dentro de la Ciudad de México, recarga artificial y también inversiones en la infraestructura de nuevas fuentes y las fuentes externas, incluyendo el sistema Kutamala y el sistema Lerma. Próximo. Entonces, los resultados en la búsqueda que estamos haciendo representan las mejores de una prueba de más de 700 combinaciones de opciones. Entonces, es mucho. Próximo. Próximo. Después, tenemos que ver la parte de, de gama de futuros y esto, regresando al tema del cambio climático y la incertidumbre, eso es un parte muy, muy clave para nuestro proceso próximo. porque lo que vemos en términos de proyecciones de clima es que el futuro es incierto. Esta figura muestra los escenarios para el CIMEP 5 para el año 2050 y cada punto representa un modelo y un RCP. Y lo que eso nos muestra, porque en el axis Y tenemos cambios en la temperatura, aumento y precipitación está en el X, que lo que podemos ver aquí es que los escenarios para el futuro hay un rango muy grande que va entre 1 a 4 grados de temperatura y en términos de precipitación van a un aumento de más o menos 30% y una disminución hacia como más o menos, un poco menos de 40%. Significa que estamos realmente intentando de planificar para un futuro incierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer próximo es incluir todo el rango de las posibilidades en el análisis de los proyectos. Entonces, para el tema de todo el sistema, consideramos que el sistema del Valle de México realmente es complejo y es un sistema de sistemas con mucha retroalimentación dentro de ello. Próximo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es hacer modelos de cada parte del sistema. Entonces, tenemos modelos de la hidrología y el sistema de operaciones en el sistema Cusamala, Atolerma y la Ciudad de México para que podamos capturar realmente cómo funciona el sistema cuando estamos intentando de ver cómo es el desempeño de los portafolios de inversión. Próximo. Entonces, después de todo esto del método, ¿qué aprendemos sobre cómo vamos a garantizar el presente y el futuro del agua para todos? Próximo. 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 Lo que vemos aquí en el lado izquierdo es una figura sobre el desempeño actual del sistema Cusamala. Y eso otra vez, en el Y hay temperatura, cambios en temperatura, en el X hay cambios en precipitación y todos los puntos representan otro modelo de otro escenario para 2050. Los colores. Los colores. El azul representa que el desempeño del sistema, de entrega del sistema Cusamala a la Ciudad de México está suficiente. La parte roja son los escenarios en que el suministro del sistema no es suficiente. Entonces, la idea aquí es cómo podemos, con proyectos, con portafolios de opciones, cómo podemos empujar este límite para amplificar la parte azul. Y otro punto para tomar en cuenta es que si buscas al X en la parte de 100% de cambios en precipitación y de 0 cambios en temperatura, puedes ver que ya estamos en un lugar en que el sistema no tiene el desempeño actual. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto para el sistema, tanto para ahora, pero también para los escenarios del futuro? Próximo. Eso es un ejemplo del análisis que hemos hecho en que tenemos una comparación de portafolios de inversión. Cada línea representa otro portafolio de inversión y cada línea azul y los axes son métricas para medir y para comparar las métricas del desempeño. Y quiero enfocar un poco en esta parte de robustez, que representa la cantidad de escenarios futuros de cambio climático en que el proyecto tiene el desempeño ideal. Entonces, lo que yo tengo aquí con la flecha es un portafolio que hemos elegido para darles un ejemplo de cómo funciona el análisis. Próximo. Si elegimos esta solución, otra vez en la parte izquierda vemos el sistema actual. En la parte derecha vemos el sistema y el suministro de agua, el desempeño con esta inversión. Y lo que podemos ver es, primero, que en el momento actual que nos encontramos en la zona azul. Más que eso, que en casi la mitad de los escenarios del futuro, bueno, un poco menos de la mitad, tenemos un desempeño adecuado. Entonces, eso nos da como herramienta la posibilidad de ver cómo podemos elegir un proyecto que no solamente nos sirve para hoy, pero también para los varios futuros. Pero también lo que nos da, lo que reconocemos de esto es que, bueno, este tipo de inversión sí ayuda, pero tampoco es suficiente. O sea, es un problema así complejo. Entonces, tenemos que ver el sistema así integrado. Próximo. Entonces, voy aquí un poco rápido porque yo creo que ya no me queda mucho tiempo, pero es para comentar que ahora tenemos resultados de todo el sistema integrado, tanto el sistema Guatemala y inversiones dentro del sistema Guatemala y con inversiones dentro de la Ciudad de México. Y lo que podemos ver de este tipo de análisis de optimización ahora con los distintos escenarios de cambio climático es que, como estaba mencionando antes, que es un reto así complejo, pero que requiere soluciones así integradas. Y entonces, podemos comparar portafolios de inversión solamente en el sistema Guatemala, solamente en la Ciudad de México y una mezcla de los dos para ver que realmente con la visión del cambio climático hay que hacer un poco de los dos, particularmente en escenarios donde hay menos agua. Próximo. Y otra vez, otra cosa que estamos viendo con este tipo de análisis es no solamente, como estaba mencionando, sobre el suministro, pero podemos incluir otro tipo de métricas. Entonces, aquí tenemos, bueno, próximo. Que tenemos un coeficiente Gini que puede medir la equidad de la distribución de beneficios o de déficit de la entrega de agua. Entonces, podemos ver, y aquí el reto es cómo podemos minimizar. Entonces, un coeficiente de cero es bueno, un coeficiente de uno es malo. Entonces, podemos ver y elegir entre todos los puntos que cada punto representa un distinto portafolio de opciones de inversiones. Podemos ver cómo las inversiones son integradas o pueden interactuar para resultar no solamente en un mayor suministro en el futuro con todos los escenarios de cambio climático, pero también cuáles nos ayudan a mejorar la equidad del acceso al recurso. Entonces, para concluir, quiero enfatizar algunas cosas. Uno, que realmente el proceso de todo el análisis ha sido súper participativa y es, en mi opinión, por lo menos, es súper importante tener ese tipo de participación en términos de planificación. Bajo de incertidumbre porque, bueno, por varias razones, pero porque las visiones del futuro son múltiples, ¿no? Y tener todas las personas en una mesa nos ayudan mucho a tener una visión así un poco más integrada. Dos, es que necesitamos soluciones integradas y que este tipo de simulación nos ayuda a capturar retroalimentación y efectos de los intercambios en los sistemas. Dos, es que cuando estás viendo solamente un proyecto u otro no puedes capturar. La otra es que comprender la vulnerabilidad del sistema bajo la perspectiva de diversas incertidumbre también nos ayuda mucho en identificar las soluciones sólidas que mejoran el sistema tanto ahora como en el futuro, que es realmente lo que se busca, ¿no? Y por último punto es que cambiar los paradigmas de cómo planificamos, bueno, es muy difícil, pero también es muy importante hoy en día porque necesitamos este tipo de cambio para diseñar estrategias de resiliencia que son sólidas y robustas para el futuro, para ser más preventativas y no reactivas, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Sin duda, estos elementos que introduzca esta herramienta, pues, nos ayudan a hacer más resilientes las inversiones que llevaremos a cabo. Pues bien, a continuación, la contadora Esther Martínez, que es nuestra gerente de cooperación internacional en la Comisión Nacional del Agua, nos hablará de un proyecto que recientemente firmamos con el Banco Mundial y que este año inicia su ejecución. Esther, si nos hace su favor. Gracias, Gris. Buen día y buena tarde, según corresponda, donde quiera que se encuentren a todos y a todas. Y bueno, pues, primero que nada, sí quiero agradecer y reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión Nacional del Agua con el Banco Mundial por tener este programa que en breve les voy a comentar, ya que ha sido un gran esfuerzo. Y bueno, específicamente a la Gerencia de Cooperación Internacional, al equipo de la gerencia, al organismo de Cuenca, al Banco Mundial, que sí han logrado realizar este programa. Hoy por hoy, como dice Gris, ya estamos trabajando en él. Y bueno, pues, empiezo diciendo gracias a todos y el programa refiere a seguridad hídrica y resiliencia del Valle de México. Proseguir. Adelante. Bueno, primero que nada, les pongo un contexto. ¿Cómo está este? ¿Cómo se compone el sistema Kutzamala? La etapa uno del sistema Kutzamala entró en operación en mayo de 1982. Es un sistema de abastecimiento de agua potable para más de cinco millones de habitantes, entre los cuales se encuentran catorce alcaldías de la Ciudad de México y trece municipios del Estado de México. Aporta un caudal del orden de quince punto cinco metros cúbicos sobre segundo, lo que equivale al veinticinco por ciento de la demanda total de la Ciudad de México y el Estado de México. Este sistema se está conformado por tres principales presas. Una es el bosque que se encuentra en el Estado de Michoacán y las dos son Valle de Bravo y Villa Victoria que se encuentran en el Estado de México. También cuenta con cuatro presas derivadoras. Está Tuxpan en el Estado de Michoacán y Colorines e Ixtapan del Oro en Estado de México. Chilesdo igual en Estado de México y cuenta con seis plantas de bombeo que vencen un desnivel que supera los mil cien metros de altura. De igual forma, cuenta con setenta y dos punto cinco kilómetros de canal abierto, cuarenta y tres punto nueve kilómetros de túnel y doscientos cinco kilómetros de acueductos. Siguiente, por favor. Bueno, pongo aquí el antecedente. Esto nace en el año dos mil dieciséis, bueno, donde se lleva a cabo un diagnóstico tanto social, ambiental como económico del sistema Kutzamala y esto se realiza a través del Banco Mundial y se obtienen los siguientes resultados. Se determina que, bueno, pues el costo de operación, mantenimiento, entre otros gastos, tiene un monto de siete mil seiscientos noventa y dos millones de pesos que equivalen a trescientos ochenta y cinco millones de dólares. Derivado de los resultados del diagnóstico, se establece un acuerdo entre la Comisión Nacional del Agua y el Banco Mundial y es donde nace o se formula el programa de seguridad hídrica y resiliencia del Valle de México. Siguiente, por favor. Les comento el ciclo de este proyecto, como ya había dicho anteriormente, nace en dos mil dieciséis, se identifica la problemática a través del diagnóstico y bueno, pues durante el año de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, se empieza con la preparación del mismo. Determinando los alcances del proyecto, el marco de gestión ambiental, social y los resentimientos y pueblos indígenas. En el año de dos mil diecinueve comenzamos con la evaluación, trabajando con el Banco Mundial y bueno, pues se determina un documento donde se establecen las estrategias de adquisiciones, los sistemas financieros y el sistema de monitoreo. Ya en enero del año veinte, se empieza a trabajar en un proyecto de documento denominado contrato de préstamo. Este es entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México y el Banco Mundial. En el año veinte veinte, ya en febrero, el Banco Mundial nos aprueba este contrato y bueno, pues se firma el veintiocho de febrero del veinte veintidós. El programa entra en vigor en junio del primero de junio y bueno, pues actualmente estamos en la implementación del mismo, trabajando arduamente con el organismo de Cuenca, con el Banco Mundial y bueno, pues ahorita estamos en en la etapa de la identificación de todas las acciones que pueden este de alguna manera cumplir con los requisitos que nos pide el Banco Mundial. Y estamos en ese proceso. Bueno, ya después de que este programa se concluya, que pudiera ser tres años ampliarse y así nos los permiten las reglas. Bueno, pues se pretende realizar un exposo o una evaluación post ejecución donde podamos evaluar las metas y ver si los indicadores fueron cumplidos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo y sus alcances? El objetivo primordial es mejorar la confiabilidad del sistema Kutzamala y fortalecer el manejo de los recursos de aguas subterráneas en el Valle de México. Sus alcances, primero que nada, mejorar la eficiencia energética y la resiliencia del sistema Kutzamala, administración del agua subterránea. Estamos trabajando en el diseño e implementación de un observatorio del acuífero del Valle de México. Y como tercer alcance, el fortalecimiento institucional y administrativo de proyectos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué consiste este préstamo? Este préstamo se realiza entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Banco Mundial. Ya les había comentado y bueno, pues este es por ciento veinte millones de dólares en pesos mexicanos son dos mil cuatrocientos veinte millones de pesos. Y bueno, pues tiene un plazo de ejecución de tres años y una posible extensión a cinco. Estamos hablando de que el ejecutor se llala con agua y bueno, pues como ya vimos, las acciones serán de para y del sistema Kutzamala. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios? Como ya había comentado, el documento de evaluación que realizó el Banco Mundial se esperan los siguientes beneficios. El primero, bueno, pues es contribuir al logro del ODS seis de la ONU, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Y en particular a la meta seis punto cinco, implementar la gestión integrada del recurso hídrico a todos los niveles. La siguiente es asegurar el suministro de agua del orden de cinco millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México y Valle de Toluca. De igual forma, mejorar la presión del agua en el propio sistema de distribución de suministro de agua en la Ciudad de México y reducir las pérdidas por daños a la infraestructura. Como último, es fortalecer y desarrollar la capacidad de la CONAGUA para administrar y operar eficientemente el sistema Kutzamala y los recursos de las aguas subterráneas. Siguiente, por favor. Bueno, aunado a esto, tenemos actividades adicionales que ya algunas fueron realizadas en el 2021 y la primera fue la evaluación de la eficiencia energética, la gestión de carga y opciones de energía para el suministro de agua y sistema de tratamiento del sistema. En 2021 se realizó una consultoría por The Energy and Resources Institute, TERI, financiada por el propio Banco Mundial y, bueno, pues tuvo un costo de 0.7 millones de pesos que equivale a 35 mil dólares. El objetivo general, bueno, pues es identificar los niveles actuales del uso de energía, ahorros potenciales de energía, reducciones de costos y contribuciones a la mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Qué actividades ya se realizaron? Bueno, pues primero fue una auditoría energética detallada, identificación y evaluación de las oportunidades para la mejora de la eficiencia energética y priorización de la inversión en intervenciones de eficiencia energética de acuerdo con las acciones evaluadas. Siguiente. Otra de las actividades adicionales que venimos trabajando ya en 2022 que inicia en el mes de junio, bueno, pues refiere al desarrollo de actividades de eficiencia energética a través de la captura de energía con paneles solares flotantes. Se han conseguido recursos de asistencia técnica, de igual forma, por el Banco Mundial, donde nos ha aportado 200 mil dólares para esta actividad. ¿Cuál es el objetivo? Primero que nada, diagnosticar la factibilidad técnica y financiera para la mejora de la eficiencia energética a través de esquemas innovadores y en particular en la instalación de paneles solares flotantes en los embalses de las propias presas del sistema Kutzamala. ¿Qué actividades tenemos que realizar? Bueno, pues primero se van a iniciar los trabajos de la consultoría, tomando como base los estudios que ya cuenta la Comisión Federal de Electricidad en la materia. Otra de las actividades es actualizar el estudio referente al uso de paneles solares que ya se realiza en los edificios de la planta de bombeo Los Berros. Y bueno, pues yo quiero comentarles también que aunado a todas estas acciones y a este programa, que es muy importante tanto para la Comisión Nacional del Agua como para el propio país, que considero que debo comentar y la verdad es que lo digo con mucho énfasis porque este gobierno de México está aportando más o menos 3 mil 400 millones de dólares. En este ejercicio para proyectos prioritarios que están relacionados con el abastecimiento de agua potable y que bueno, pues esto ayuda y suma a proyectos como este y además a cumplir con el derecho humano al agua. Gracias, es todo. Muchas gracias, la idea es justo que estas capacidades nacionales e internacionales se junten en este proyecto y logremos alcanzar los beneficios esperados. Te agradezco mucho. Pues bien, pasamos a la parte de la discusión donde los ingenieros Mauro Naleso, quien es el coordinador del centro de soporte Hidrovir en América y el Caribe, junto con Enrique Aro, quien es el director general del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de León, nos presenten sus experiencias en el tema de resiliencia. Si están de acuerdo, entonces le pediría a Enrique que nos comente sus observaciones y sus comentarios sobre el tema de resiliencia que usted conoce en León. Gracias, muy buenos días a todos, buenas tardes en algún otro país. Agradecer esta invitación y bueno, retomo varios temas de lo que habló Sara, del que habló Víctor, del que habló Esther. El principal tiene que ver cómo garantizar el presente y el futuro del agua, como bien lo comentó Sara. Ahora, vamos, dentro de los grandes retos que tenemos en las ciudades, uno, bueno, pues el incremento de la población, la sobreexplotación que se está teniendo en los mantos acuíferos, las sequías, las inundaciones, los cambios climáticos, pues, que se nos han estado presentando. Esto, bueno, pues tiene que ver con la resiliencia que tiene propiamente cada ciudad y bueno, yo haría un ejercicio. Cada ciudad tenemos este tipo de situaciones, en algunos más, en algunos menos. En el caso de León, Guanajuato, bueno, pues ahorita estamos atravesando por una sequía. No llueve como años anteriores, pero obviamente para nosotros lo estamos viendo como un tema cíclico. Es por eso que cómo plantear nuestra planeación estratégica hacia dónde vamos, sí considerando todos estos cambios climáticos que se tienen hoy en día. Cómo hacer, pues, más con menos. Uno de los principales temas, por un lado, nosotros como gobierno o administradores del agua, ¿qué estamos haciendo? Por otro lado, ¿qué hacen nuestros ciudadanos? Porque esto es un tema de todos, es un tema de la ciudad. Uno de los principales temas que hemos estado abordando y tenemos muchos años y ha funcionado muy bien, tiene que ver con el tema de la cultura del agua. Estos trabajos que venimos haciendo, sobre todo con nuestros niños en las escuelas, cómo hacer que ellos ya vayan creciendo con una cultura que nos permita, vamos, estoy hablando de una cultura de ahorro, una cultura... Les ofrecemos una disculpa, parece que cayó el internet de Enrique. Por favor, Enrique, ¿podrías retomar los últimos tres minutos? Sí, perdón. ¿Me escuchas? Ya, ya te escuchamos. Perdón. Bueno, me quedo, pues, en qué hacer temas de cultura del agua. Ok, bueno, yo voy al tema de las eficiencias. De alguna manera, las ciudades, podemos, lo estaba diciendo, tener situaciones técnicas que se pueden resolver, situaciones de dinero que se pueden resolver. Pero, ¿de qué sirve si no estamos haciendo los organismos operadores de agua para recuperar el agua que estamos perdiendo físicamente, las pérdidas físicas, como bien lo mencionaba el maestro Víctor Burguet? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en esta parte, porque traerla del mar, traerla de algún lago, bueno, pues, mientras yo no sea suficiente, no estamos colaborando en conjunto con esta recuperación o esta resiliencia que nos debemos. ¿Qué estamos haciendo también en León, Guanajuato? Estamos haciendo el tema del rehuso. Que el rehuso vaya, que ya se tiene un plan, nosotros estamos trabajando en este plan, que es a largo plazo, estamos trabajando ya de manera inmediata en el riego de áreas verdes y en el manejo del agua que utiliza la industria. Es la curtiduría en León, Guanajuato, el cuero y el calzado es un producto fundamental en esta ciudad y por eso estamos trabajando de la mano con los industriales, para que en sus procesos estén utilizando el agua de rehuso. También estamos trabajando en cómo hacer para el intercambio con la agricultura, para el agua de rehuso y que dejen de utilizar el agua que extrae directamente de los manos. Aquí viene un tema que es otro reto en México, cómo tecnificar a nuestra industria, a la agricultura, pues, sabemos que un gran porcentaje de la extracción que se tiene del agua potable en México, obedece precisamente a la agricultura, cómo hacer que también ellos entren en este tema de las eficiencias y sobre todo, como ahorita lo mencionó Esther en su exposición, eficiencias energéticas que finalmente vienen y conllevan al mismo punto de la resiliencia, que requerimos en temas hídricos. Bien, me encuentro, pues, en los costos que mencionaba, la incertidumbre con la que se están manejando todos estos sistemas, en donde hay que considerar, pues, los cambios climáticos, las temperaturas, el crecimiento poblacional, toda esta gama de datos que tenemos en las ciudades, cómo hacer para que nos brinden una minería de datos y poder tener una situación mejor en un futuro no muy lejano. Y así, pues, nosotros estamos trabajando en León, Guanajuato, los organismos operadores, las alcaldías, sobre todo, tenemos un gran reto para que nuestras poblaciones no se vean afectadas y no tengan que salir de nuestra ciudad por un tema hídrico. Es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora le pedimos a Mauro que nos comparta sus comentarios y su experiencia desde el BID. Sí. Hola, buenas. Primero, buenas tardes. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, yo me voy a referir en una visión un poco más integral, portando como esto que acabamos de escuchar, enfocado en México, también es un tema que se refleja en el resto de la región. Y en base a lo que hemos estado escuchando en estas presentaciones, yo creo que lo más importante de todo, en un mundo cambiante y con tanta incertidumbre como tenemos ahora en cuanto al tema climático, evidentemente es que es muy importante cambiar el paradigma de cómo se maneja y cómo se planifica el tema relacionado con los recursos hídricos. En primer lugar, hay que entender la integridad, integralidad de las soluciones. Es decir, ya no podemos seguir en compartimientos estancos donde hay soluciones para agricultura, donde hay soluciones para la zona urbana, donde hay soluciones para la parte energética, sino que tenemos que entender que las soluciones tienen que estar hechas de una manera integral. Lo mismo que estaban mencionando. Ya no sirve simplemente pensar que las aguas de lluvia, las aguas de la precipitación, no hay que sacarlas lo antes posible de la zona que puede inundar, sino que hay que ver cómo aprovechar esas aguas para su uso en otros elementos. La multisectorialidad también es demasiado importante, tomarla en cuenta y es algo que hay que trabajar de una manera integral. Los proyectos que no se manejan de una manera multisectorial en un principio son proyectos que no logran tener el impacto que se requiere. En cuanto a la integralidad, también es importante saber que para estos temas de sostenibilidad y resiliencia hay que trabajar con todos los actores involucrados y eso incluye también a las comunidades que tienen vida, a los pequeños productores, a las agencias nacionales. Es decir, hay que tomar en cuenta en las soluciones y en los procesos de planificación a todos los actores involucrados en esas cuencas. Y sobre todo, es muy importante cuando hablamos, como vimos, con estos temas de incertidumbre, impulsar cambios en los esquemas de planificación y gestión para que estos sean cada vez más basados en sistemas, basados en sistemas, ¿ok? Es decir, tenemos que basarnos en estudios, tenemos que basarnos en modelos, tenemos que basarnos en esquemas de planificación que sean coherentes y que nos ayuden a representar el sistema actual para podernos ir al futuro. Y esto nos lleva al último elemento que es muy importante. No podemos tener, no podemos hablar de sostenibilidad y no podemos hablar de resiliencia si no tenemos la información adecuada para poder planificar y de esta manera dejar de ser reactivos, es decir, dejar de buscar soluciones cuando ya la sequía llegó o cuando la inundación pasó, sino prepararnos, porque si nos preparamos en estos dos elementos vamos a poder ser más sostenibles y vamos a reducir los costos que tenemos que invertir en los sistemas. Lo que estamos haciendo desde el Centro de Soporte Hidrovir que yo apoyo en este sentido es justamente en ese punto. Estamos ayudando a los países con herramientas, con procesos de transferencia tecnológica, de capacitación, de análisis, a entender cuál es su nivel para la generación de datos, información y apoyarlos para que puedan ser capaces de generar toda la información que necesitan. Estamos trabajando en diferentes niveles, en proyectos de planificación, de proyectos de inversión, no solo a nivel de cuencas, pero también estamos apoyando a elaborar sistemas de información para la planificación a nivel de países enteros, que es algo muy importante, es decir, que los mismos ministerios de planificación estén dándose cuenta de lo necesario que es la integridad e involucrar los recursos hídricos en los temas de planificación general de un país. Es ya un paso adelante en que estamos empezando a entender los efectos que estamos teniendo con la variabilidad climática y el cambio climático y cómo estos van a influenciar definitivamente el desarrollo económico y el desarrollo social de un país. Entonces, yo creo que lo que se ha presentado acá es válido no solo para México, es el camino que se está recorriendo en la mayoría de los países, o es el camino que al menos tenemos que tratar de impulsar en la mayoría de los países porque no podemos seguir ni siendo reactivos ni utilizando los mismos esquemas de planificación y gestión que veníamos utilizando en años anteriores, porque de esa manera nunca vamos a poder resolver los problemas que realmente tenemos, que es un tema principal de toma de decisiones, más que un problema específico de una disponibilidad hídrica o de un problema de exceso hídrico. Entonces, si nosotros logramos resolver esos problemas enfocados de cómo prepararnos mejor, cómo actuar mejor, cómo hacer políticas públicas más coherentes, vamos a ver que va a ser cada vez más sencillo enfrentarnos a cómo resolver el problema específico de una disponibilidad hídrica que aumenta o disminuye en determinadas cuentas. Pero hay que hacerlo con suficiente tiempo, de lo contrario, se hace cada vez más difícil. Muchas gracias, Mauro. Pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos unas que nos llegaron por medio del chat. Así que voy a iniciar con una que se le plantea al ingeniero Burguet sobre cómo planea resolver la salinidad y los inundamientos en Texcoco. Gracias, Chris. Bueno, la salinidad no la vamos a poder resolver. Somos conscientes de que el terreno en el lago de Texcoco pues había creado un lago salado. Nuestra idea es que vamos a recuperar ese lago y pues va a ser agua salada. Estamos haciendo obras para que los terrenos que iban a ser el aeropuerto de Texcoco ahora es un área natural protegida y estamos captando el caudal que llega de los nueve ríos del oriente y se está reteniendo en esas zonas. Hemos recuperado ya parcialmente laguna de Jalapango, la laguna de Texcoco norte y la ciénega de San Juan. Y estamos armando más zonas para recuperar lo que era ese cuerpo de agua hasta alcanzar del orden de, si no mal recuerdo ahora mismo, 30 millones de metros cúbicos en esa zona que incluye un territorio que se llama el Caracol. Sabemos que para después utilizar esa agua, sea para riego o para agua potable, tendremos que implementar plantas de tratamiento que ya están en proceso de hacer la prefactibilidad para saber cuánta agua podemos tratar y hacia dónde la conduciríamos. Ese es uno más de los proyectos que estamos llevando a cabo en el Valle de México. Muchas gracias, Víctor. Ahora tenemos una pregunta para Sara. Nos preguntan, Sara, en qué modelo de cambio climático se basa su herramienta y comentan que tal vez sería mejor usar más de uno. Bueno, lo que nosotros hacemos es no utilizamos un solo modelo de cambio climático, que utilizamos el rango total de los futuros. O sea, todo el rango de posibilidades de todos los modelos en todos los escenarios que tienen para 2050. Después usamos un generador de clima estocástica para que podamos capturar los componentes estadísticos del clima en la situación actual. Y con eso también tenemos que incluir cosas como el efecto de Enzo y todo lo demás. Y con eso hacemos las perturbaciones para tener como tenemos más que 90 escenarios estocásticos para el futuro que cobran el rango de futuro posible para el cambio climático. Muchas gracias, ahora tenemos una pregunta para la contadora Martínez. Nos dicen que les gustaría saber si hay planes de replicar y proseguir en otras zonas del país que también sufren de estrés hídrico y que no tienen sistemas tan complejos. Por favor. Hola, buena tarde. Pues planes para implementar el proseguir en algunas otras zonas metropolitanas aún no lo hay como tal, que este es un programa integral. Sin embargo, si hay acciones concretas que ya se están realizando, como les había comentado, había hablado de inversiones. Y bueno, pues tenemos ejemplos como acueductos que están en Torreón, en el estado de Coahuila, que es agua saludable para la laguna. Tenemos acciones concretas ahí en la presa Zapotillo, que está en Jalisco. También tenemos acciones en Monterrey con el acueducto del Cuchillo 2. Y bueno, pues México está trabajando en este tipo de acciones para apoyar no solo a los proyectos integrales como tenemos el de proseguir, sino en el afán de conseguir el derecho humano al agua para todos y todas las personas en México. No sé si eso da respuesta. Gracias. Sí, por supuesto que sí. Tenemos otra pregunta para Sara. Lo que nos preguntan es que en su modelo de optimización, ¿qué es lo que minimizan o maximizan? ¿Y con qué restricciones? La pregunta técnica. Bueno, para... Perdón, que me faltan algunas palabras en español a veces. Para las métricas que utilizamos, minimizamos los costos, minimizamos el coeficiente Gini, que es de equidad, o mejor dicho, es para maximizar la equidad. Minimizamos los déficits dentro de la Ciudad de México, también dentro del sistema de Lerma y también dentro del sistema de Guatemala. Y también maximizamos la robustez del sistema, o sea, que es la proporción de escenarios de cambio climático en que tiene un mayor desempeño el sistema. Esas son las métricas, más o menos. De acuerdo. Muchas gracias, Sara. Otra pregunta para el ingeniero Burguet. ¿Hasta qué punto están considerando opciones de la llamada infraestructura verde, como la reestructuración ecológica en la cartera de inversiones en el Valle de México? Y si están contempladas, ¿cómo se comparan con las opciones de infraestructura gris? Bueno, yo abarcaría más allá del Valle de México, porque hacemos acciones, pues ahora me viene a la mente nuevamente Kutzamala. Estamos haciendo trabajos para el saneamiento de toda la cuenca, que habrá quien diga que es infraestructura gris, pero bueno, finalmente hay que complementar plantas de tratamiento, colectores, drenajes, que pues todavía hace falta en la zona. Pero a cambio estamos haciendo acciones como la del bosque, llevando agua a la población, por ese lado en donde hace falta. En el ERMA, que menciona Sara, estamos haciendo gestiones con todas las comunidades que están tomando agua de los pozos que tenemos en la zona, tanto para agua potable, que la gente, la población en la zona ha crecido mucho y ha disminuido en forma importante los volúmenes que enviaba el ERMA. El acueducto era para nueve metros cúbicos, ahora mandan cinco. Y hay que gestionar con agricultores y poblaciones. Y en el Valle de México, pues estamos haciendo proyectos integrales como JICO, como lo vamos a hacer en Zumpango, es una mezcla de infraestructura verde y gris, porque aún falta saneamiento en el Valle de México. En Texcoco, pues estamos haciendo prácticamente, según nuestro concepto, esta infraestructura verde, en área natural protegida. JICO, por cierto, también va a ser área natural protegida. Haremos humedales, pero también haremos tratamiento primario y secundario. Estamos recuperando, por cierto, algunos ríos. El río de los remedios vamos a tener un tramo con agua limpia, que pues por muchos años lo convertimos en un río de aguas negras. Estamos recuperando espacios para esparcimiento, por ejemplo, en los vasos carretas, en el vaso de Cristo, donde vamos a tener corredores semiturísticos, vamos a decirle así, para que la gente pueda convivir con el medio ambiente. Vamos a rehabilitar estas zonas con humedales, en la laguna de Coatepec. En fin, pues hay innumerables acciones que no podría mencionar aquí, pero que con mucho gusto. Algunas de ellas se van a comentar en la presentación que vamos a hacer el lunes con la jefa de gobierno, con el gobernador del mazo, de estos planes que tenemos para el Valle de México. Muchas gracias, ingeniero Burguet. Con esto concluimos la ronda de preguntas y respuestas, y le doy la palabra a Alexander para que nos proporcione las palabras de cierre. Gris, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Yo solo quería comentarles que me gustó bastante cómo salió la sesión, sobre todo porque avanzamos de un concepto, de un plan de inversiones que nos presentó Víctor, a una modelación particular en donde consideramos los riesgos, riesgos que también prestó Víctor al inicio, para después bajar aún más a un programa de inversión particular. Recordarles que el proseguir es en realidad una pequeña parte dentro de todo lo que está haciendo la Comisión Nacional del Agua. Pero nos creemos que este esfuerzo que se viene dando desde el 2014, que viene con todo este análisis técnico, pues demuestra un poco cómo se puede avanzar desde el conocimiento, el acompañamiento de conocimiento, después del acompañamiento también en esta parte un poco de generación de plan de inversiones hasta ahora que estamos en la implementación del programa. Como lo comentaron todos, el tema de resiliencia, y Mauro le dijo, es un tema que se tiene que abordar ya. No tenemos mucho tiempo ni mucho espacio para dejarlo como una segunda prioridad. Lo estamos viendo no solo en México, sino también lo estamos viendo con otros clientes, lo estamos viendo con Chile, con el sur de Perú. Y son preocupaciones generales importantes que están ganándonos en términos de tiempo y de espacio y de gestión de recursos. Creemos que también, como hablaron todos, hay que hacer un cambio de paradigma. Como Víctor lo presentó, es un cambio de paradigma en cómo se relaciona el Valle de México con el agua. No para evacuarla, sino para tratar de rehusarla dentro del mismo valle, dentro de la misma fuente. Es un cambio de la relación de los habitantes con el agua. Como comentaba Sara, lo que nos presentó, y que es la metodología que estamos tratando de impulsar en muchos de nuestros proyectos de gestión de recursos hídricos, cambiar la filosofía de predecir y luego actuar cuando tenemos que hacer una planificación de cuenca y tratar de ver el enfoque sistémico como un enfoque de gestión de riesgo. Pero también, como comentaba también Enrique, es ver la capacidad de cambiar el paradigma de la cultura del agua. También tenemos que abordarlo desde esa perspectiva, desde la sociedad, desde cómo nosotros podemos ir haciendo ese énfasis también en la gestión de fugas de la infraestructura dentro de las ciudades, en la gestión también con la comunidad. Creo que esto nos da un panorama bastante, bastante importante. Y como comentaba la maestra Esther, pues esto se ha venido trabajando desde hace muchos años. Y pues desde el banco nos sentimos muy contentos, felices y orgullosos de haber podido participar en todo este proceso. Y pues que ahora con el gran reto de implementarlo y ver lo que se vuelva una realidad. Como dije al inicio y cierro para regresar un poco a las palabras iniciales, pues muchas gracias por la confianza a todos, al gobierno de México y seguiremos apoyándolos en este gran esfuerzo de hacer realidad la resiliencia y un agua para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Nada más quisiera comentarles que les va a llegar una encuesta y que les pedimos por favor que nos ayuden a completarla sobre el desempeño de esta sesión. Muchas gracias a todos y todos. Gracias, Gris, y a todos. Gracias, Gris, y a todos.